Mueren cinco personas tiroteadas en un ataque terrorista en Al-Dawah, en el distrito de Al-Asa, en el este de Arabia Saudí. Además, otras nueve resultaron heridas en esta localidad de mayoría chií, después de que tres hombres enmascarados abriesen fuego contra ellos, coincidiendo con la celebración de la Asura, que conmemora la muerte de Hussein, nieto del profeta Mahoma. El distrito de Al-Asa es uno de los dos principales enclaves de la minoría chií de este país, de mayoría suní. Gracias.